El Palacio de Sástago de la Diputación Provincial de Zaragoza acoge desde este jueves la colección Esculturas con Dibujos de la Fundación ICO. En esta muestra se recogen 80 piezas pertenecientes a diferentes artistas del siglo XX. La colección de escultura del ICO es una colección que tiene unas 80 piezas aproximadamente, de las cuales 35 son esculturas y 45 dibujos. Y bueno, es una colección no muy extensa, pero sí, como decía el diputado de Cultura, tiene carácter enciclopédico. De una forma rápida, digamos que en unos tres cuartos de hora, una hora, se puede hacer un repaso a toda la historia de la escultura española del siglo XX, que es especialmente importante no solo para España, sino para toda la historia del arte. Mediante esta exposición, los visitantes podrán recorrer y conocer la historia de la escultura del siglo XX español. Se trata, como podrán apreciar, de un conjunto de obras de enorme valor artístico, que permiten realizar un recorrido por los mayores logros y figuras del arte español del siglo XX, desde Gaudí hasta Barceló, pero pasando por todos los grandes, por Ugué, Miró, Dalí, Picasso, Juan Gris, Plensa. Una muestra que une dibujo y escultura de una forma muy original. Investiga la importancia de la escultura española contemporánea con un discurso refinado y original. Une las esculturas de los maestros españoles al dibujo. La exposición se ha inaugurado este jueves, 12 de febrero, y podrá visitarse hasta el próximo 17 de mayo.